El reggaetonero puertorriqueño Dad Yankee inauguró en San Juan el primer museo efímero sobre él, que expone desde sus años de crianza y comienzos de su carrera en el residencial público Villa Kennedy en la capital, hasta su sencillo más exitoso, que tire pa'lante. Es una trayectoria de muchas luchas, sufrimientos, sacrificios, pero también de mucho éxito. Se lo agradezco a todos ustedes, a Puerto Rico. El Museo Efímero exhibe en televisores momentos importantes de la carrera musical de Dad Yankee, varios premios Grammy, vestuarios que ha alucido en premiaciones y videos musicales, como en Despacito y Dura, piezas de arte dedicadas a este y composiciones del artista que guardó su esposa Miríades González. No hay limitaciones, nosotros podemos ser humanos y tenemos el potencial de hablar y crear cosas de nuestros beneficios sin esperar por nadie. que sirva de inspiración para esas personas, especialmente para los chamarquitos que vienen de abajo, que se sienten sin recursos, que se sienten perdidos. Otra de las razones para abrir el museo, que estará ubicado en el Centro Comercial Plaza Las Américas, es la aproximación de sus 10 conciertos que ofrecerá en el Coliseo de Puerto Rico, José Agrilote en San Juan, arrancando el primero el 5 de diciembre y para los cuales ya lleva ensayando varios días.